Leal Su edad 20 años Su altura 1'82 Su color de ojos marrones Su color de cabello es negro Su signo es el de acuario Y su hobby es bailar Él es el participante número 1 Coda Leal La bienvenida al participante número 2 Renzo Tula Él tiene 22 años Su altura es de 1'80 Su color de ojos verdes Su color de cabello es oscuro Nacido bajo el signo de birro Y su hobby es cantar Él es el número 2 Renzo Tula Gracias bonito Participante número 3 Cristian Muñoz Edad 23 años Su altura 1'75 Su color de ojos marrones Su color de cabello es castaño oscuro Su signo es el de Leo Y su hobby es salir a correr Y andar en rollers Cristian Muñoz Participante número 3 Vamos con el participante número 4 Franco Britos Franco Britos Su edad 23 años Su altura 1'73 Su color de ojos marrones Su color de cabello es negro Su color de cabello es negro Nacido bajo el signo de cáncer Y su hobby es bailar Él es el número 4 Franco Britos Participante número 5 Diego Maldonado Edad 26 años Edad 26 años Su altura 1'72 Su color de ojos marrones Su color de cabello es castaño oscuro Su signo es el de acuario Y su hobby Hacer música Toca la viola Diego Maldonado Participante número 5 Está por el alta Vaya a tocar el balcón Vamos con el participante número 6 Hidro Flamer Goya Su edad 22 a la cara fantástico 22 años Su altura 1'82 Su color de ojos azules Su color de cabello es castaño claro Nacido bajo el signo de Leo Y su hobby es cocinar Él es el participante número 6 Ivo Flamer Goya Vamos entonces con el participante número 7 Alexis Peralta Edad 25 años Su altura 1'70 Su color de ojos marrones Su color de cabello es castaño Su signo es el de Virgo Y su hobby es la gimnasia Él es Alexis Peralta Bonito gente Vamos con el número 8 Francisco Marquetti Su edad 19 años Su altura 1'76 Su color de ojos azules Su color de cabello es castaño oscuro Su signo es de Leo Y su hobby es el trapecio Él es el número 8 Francisco Marquetti Gracias mi amor Gracias querido Participante número 9 Andrés Beto Villas Edad 21 años Edad 21 años Su altura 1'76 Su color de ojos café Su color de cabello es negro Su signo es el de Libra Y su hobby es el gym Y salió a correr Andrés Beto Villas Participante número 9 La bienvenida al participante Número 10 Juan Cruz Carvajal ¿Verdad? 19 años Su altura 1'76 ¡Ay mi amor! Su color de ojos es marrón Su color de cabello es negro Tascido bajo el signo de Aries Y el hobby es el rugby, gym, piano, guitarra Modenaje, cantar y bailar ¡Ay! Tiene una onda feliz Sí, todo la onda mi amor Orocho Argentino Fuerte el aplauso por el número 10 Juan Cruz Carvajal Participante número 11 Diego Pons Edad 27 años Su altura de 1'70 Su color de ojos marrones, claros Su color de cabello es castaño oscuro Sus dignos es el de Leo Y su hobby es gym y bailar Diego Pons Participante número 11 Al escenario el participante número 12 Él es Iván Toretto Su edad 27 años Su edad 27 años Que legan El día Su altura 1'75 Su color de ojos, cape Está nacido bajo el signo de Tauro Y su hobby es ir al gimnasio y salir a correr Él es el número 12 Iván Toretto Participante número 13 Marcos Sábalos Edad 29 años Edad 29 años Su altura 1'88 Color de ojos marrones Su color de cabello es castaño Su signo es el de Leo Y su hobby es salir a caminar Él es Marcos Sábalos El participante número 13 Gracias Marquitos Bueno Y así llegamos Dios Dios mío